Si no fueras policía, ¿qué profesión no hubieras elegido? Digo, me dijeron que el negocio de los autos es un muy buen negocio lucrativo. ¿Cuál es tu problema, imbécil? Si es que si no me gustara mi trabajo, estaría aquí en un horno con ruedas, escuchando historias de homosexual, de cómo quieres vender auto. Digo, dicen que la industria de los carros está creciendo. Y sería interesante tener una agencia de coches. Además, nos llegarían los nuevos muebles y los podríamos probar. Pero, ¿qué hay de ti? No me escuchaste, idiota. Dije que me gusta mi maldito trabajo. Y no pienso dejarlo por un estúpido negocio en el que vendo malditos carros extranjeros que no hacen más que robar nuestras tierras y explotar nuestra mano de obra. Mi abuelo no peleó una revolución por nada. Y es que... Se ve que es un buen negocio, ¿sabes? Debería empezar a ahorrar para retirarme. Vivir independiente y tranquilo, mientras todo ese dinero va directo a mi bolsillo. ¡Hey! ¡Quieto! ¿Qué traes en esa bolsa? ¿Drogas? Es solo mi lancha, señor. Aquí, la base, llamando a Antonio y Ramón a las oficinas. Te salvaste. Ándale, vete. Esto no es ilegal, pero o sea, mierda. Vamos en camino. ¡Varga Jesús! ¡No va a tomar! ¡No va a tomar! ¡Pasen! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tómalo asiento! El motivo de su visita, esta asignada es una nueva misión. Ya sé que están un poco traumados con lo de ser de los gatos, pero deben continuar. ¿Así que qué opinan? Pues lo siento jefe, pero la verdad es que el evento de la señora de los gatos si fue algo impactante Y creo que deberíamos de seguir con nuestras labores de patrullaje Pero claro que queremos el caso, algo de acción nos vendría mal después de escuchar los planes de este inepto Así que lléganos a Jesús Su labor es muy sencilla, solamente tienen que seguir a los dos y después hacer un reporte Pero recuerden, no se hagan los héroes Pero claro que sí jefe ¿Sabes? Me gustaría ser director de cine, dicen que ganan mucho dinero Pero claro, hay que empezar desde abajo para ir subiendo ganando dinero Por el dinero no te preocupes, con los negocios que tengo pensados, si la policía no se entromete, ganaríamos mucho Por eso no te preocupes, nuestro contacto en la policía ya nos dijo quienes son los dos que nos están vigilando Pero no hay que confiarnos, acuérdate que ellos fueron los que resolvieron el caso de la señora de los gatos Ah, ni me lo recuerdes, cada vez que pienso en esa foto del periódico, se me pone la piel de gallina Bueno, vamos por una cerveza Gracias por ver el video ¡Alto! ¡Gracias! 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 ¡No! Camina bastardo Vamos a llevártelo aquí Lo tenemos ¿Qué traes? ¿Y cómo fue resolver este caso tan rápido? Fue un día, ¿no es así? Sí, nos encontramos a esos rufianes en el parque Sabía que tenían algo sospechoso desde el principio Y... ustedes fueron los mismos que resolvieron el caso de la señora de los gatos, ¿no es así? Sí, nosotros somos los mismos que resolvieron el caso de la señora de los gatos ¿Te consideras un héroe? No, solo hago mi trabajo ¿Y qué te motiva a hacer tu trabajo? ¿Hay algún trasfondo familiar en el que te haya inspirado a querer ser policía? Mi padre fue asesinado por un montón de narcotraficantes en el 7-Eleven Ok Bueno, eso es todo, muchas gracias Gracias ¿Y qué tan difícil fue resolver este caso? Pues la verdad es que para mí, este caso fue demasiado fácil Porque yo soy un hombre con mucha experiencia ¿Y qué entrenamiento ves por el que pasa una persona como tú Antes de poder ser capaz de resolver casos tan complicados como este y el de la señora de los gatos? Entonces es que la verdad, el talento viene de mí Yo solo hago ejercicio para poder derrotar a esos maleantes bastardos Como los que capturamos, como los que acabamos de capturar ¿Después de lo que realizaron, el jefe tiene alguna misión planeada para ustedes? No lo sé la verdad, pero... Solo sé que yo estoy en perfectas condiciones para hacer otro caso igual O más difícil Se ha rumorado de que usted es todo un galán, ¿eso es cierto? Pues cada quien, ¿no? Ok, muchas gracias por la entrevista Andrés Coronado para el New York Times ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!